¿Buscando cómo mejorar tus finanzas personales y empresariales? ¡Bloguealo con VEI! En el blog de Banco Industrial tendrás toda la información que necesites en un solo sitio. Conoce las últimas innovaciones en nuestros productos y servicios y los mejores consejos de seguridad financiera para navegar en Internet. Además, podrás descargar gratis e-books para mejorar tus finanzas personales y empresariales. Aprende, descubre, entérate y bloguealo con VEI. Banco Industrial. Siempre de tu lado. Siempre hacia adelante.